Sí, la verdad que Roque, después de tantos meses de no poder hacer nada, digamos, por el tema de la pandemia, me llegó la invitación esta semana, la semana pasada, perdón, para formar parte del evento que van a hacer este sábado por medio de la plataforma Cuarteto.com, la página Cuarteto.com, donde transmite por su Facebook, por su Instagram y por su canal de YouTube y Twitter, junto a Canal 10 de Córdoba, el baile en tu casa. La gente de la banda de Carlitos me llamó para formar parte de este evento, porque este año la banda había cumplido 25 años, cumplió 25 años de vida, y bueno, lo va a festejar de esta manera, que es llegándole a todos los hogares a la gente con esta plataforma. Qué interesante que te hayan tenido en cuenta el hecho de que has participado mucho tiempo en la banda, ¿no? Sí, la verdad que sí, siempre he tenido una buena, primero, principal, una buena relación humana y artística, ni hablar. Y bueno, por ahí que sí te pagamos, muchos no saben que este año, hasta hace poco, él tuvo el problema de contraer la enfermedad del coronavirus, y estuvo muy jodido de salud, él mismo lo contó en sus redes sociales, salió por Canal 12 de Córdoba contando su historia, que digamos que el plasma lo pudo ayudar a salir adelante, porque si no, por ahí, como quien dice, nos contaba la historia. Y bueno, por medio de todo esto, un poco, también estuvo un poco sensible, y bueno, más allá de lo musical, tenemos una amistad. Bueno, me llamó y me invitó, me dijo, no, no puede faltar para este día tan especial, que volvemos a hacer música, digamos. No en un baile común, pero volvemos a hacer música. Claro, además, un poco lo que decías vos, el hecho de que le haya pasado esto, por ahí, volver a revivir con la música, y bueno, y contar con los músicos que de alguna manera hayan pasado también por la banda, ¿no? Exacto, exacto, y bueno, siempre, generalmente, cuando había algún tipo de evento en la banda, ya sea un aniversario, siempre recibía la invitación de la gente de la LBC, lo que pasa es que por ahí uno, gracias a Dios, por el tema de que venía trabajando muchos fines de semana, hubo eventos que pude ir y hubo eventos que no. En este caso, bueno, la verdad es que me sirve muchísimo a mí, primero para volver al ruedo, como quien dice, y también un poco en la parte publicitaria, en el caso mío, es muy importante, porque como te decía Roque, este programa tiene un rating impresionante, porque imagínate que hay gente que lo ve por YouTube, hay gente que lo ve por Instagram, por Facebook, por Twitter, y encima también hay gente que lo ve por Canal 10 de Córdoba, en vivo, en el cable, así que es algo fabuloso. Yo recuerdo cuando esto comenzó, el primero de todos fue a mí en Córdoba, y bueno, fueron pasando un montón de bandas de Córdoba legendarias, conocidas, algunas nuevas, y el rating es impresionante, la verdad. Agustín, bueno, para aquellos que por ahí no conocemos demasiado cómo funciona todo esto, ¿vos tenés que viajar a Córdoba o directamente lo hacen a través de las plataformas de tu casa? Claro, claro, yo tengo que viajar a Córdoba, porque este programa se hace en un estudio de grabación, de televisión, donde bueno, se cumplen con todos los requisitos desde el primer momento, por eso el gobierno, digamos, el COE en su momento lo aceptó al programa, porque se cumplen con todos los requisitos, hay cabinas sanitizantes, hay un policía que antes de subir al escenario se toma la temperatura, te piden los datos por cualquier cosa, no, la verdad que es muy profesional con respecto a todo ese tema del coronavirus, digamos. Y aquello que no pueden ver, Canal 10, bueno, a ver, dale a conocer un poco a la plataforma, cómo deben ingresar, a qué hora, cómo se maneja esto. Sí, esto arranca a las 11 de la noche, yo calculo más o menos que la LBC va a empezar a la medianoche, a las 12, a las 0 horas, digamos. Bueno, esto es simple, es solamente entrar al Facebook, la persona que tenga Facebook le va a aparecer, tienen que entrar al Facebook de Cuarteto.com, Cuarteto.com es la página más importante de Cuarteto, digamos. Sí, sí, sí. Y ahí automáticamente le va a salir que van a estar transmitiendo en vivo el show, o si no pueden entrar por YouTube en el canal de Cuarteto.com, también ponen Cuarteto.com y le sale automáticamente. Lo mismo para Instagram y para Twitter, está transmitido totalmente en vivo y, bueno, y gracias, la gente lo puede ver. Agustín, te mando un abrazo, te deseo muchísima suerte y, bueno, ojalá esto se repita y que puedas estar, por qué no, con otro músico invitado. Y, bueno, hasta que esto se acomode y, por qué no, quien dice a partir de fin de año, va a ser difícil, pero, bueno, que se pueda hacer algo, no sé si con público, pero como lo están haciendo hasta el momento, ¿no? Ojalá, ojalá, Roque, que, bueno, que principalmente la música vuelva, porque las personas que trabajamos y vivimos en la música necesitamos trabajar. Esperemos que esto se haga, se haga lo más, ya se fue a muy largo, como quien dice, y, bueno, la verdad que está complicada la situación, esperemos que se solucione pronto. Y, bueno, si no es este año, será el año que viene, un año que viene que, si yo quiere, a partir del primero de enero, voy a estar cumpliendo 20 años en la música, que fue el debut con la nueva banda, y, bueno, son 20 años en interrumpidos de música, gracias a Dios, haciendo lo que uno sabe hacer y lo que gusta. Así que, bueno, se viene un 2021 con muchas cosas importantes. Bueno, ya te voy a ir contando hoy a la gente de la radio y de la tele, más adelante, cuando tenemos más fechas, para que se vayan enterando, y a la gente, por supuesto, que vamos a hacer cosas importantes. Todo, obviamente, es cuando se habilite la música, porque si no, se va a complicar. Ojalá se puedan cumplir los deseos, y, bueno, serán bienvenidas todas las noticias de lo que hacen ustedes. Muchas gracias, Agustín. No, gracias a vos, Roca, déjame mandar un saludo a los chicos de algo parecido, que estuvieron cumpliendo esta semana, cumplieron nueve años de vida, así que déjame mandar un saludo grande para Nahuel, para Facu, para Miguel, para Franco, para Joaquín y para mi hermano Manu. Mandarle un saludo muy grande, y, bueno, y a toda la gente que está escuchando la radio y viendo la televisión, que, bueno, esperemos que esto pase pronto y que vuelva la música, porque la música es la que nos alegra.